Hola Junior B, ¿cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Felicitaciones, felicitaciones por los videos, ¿sí? Todos los videos de la gente que entregó units 3 y 4, bien hecho, bien hecho, perfecto, ¿sí? Vamos a analizar los pequeños errores que hubieron para que vos los tengas en cuenta, pero muy, muy bien. ¿Se dan cuenta que estamos a mitad del año y esto va avanzando mega archi, bien? Congratulations, the teacher is very happy. So today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Wednesday, yes? The third of June, July, May, October, no, June, well done. So we are going to check the activity books. Hasta hoy tienen que estar hechas las pages 34, 35, and 36. We are going to check the mistakes from the video. La teacher, acordate que te pone los comments al costado, ¿sí? De tu evaluación oral, lo lees y después presta atención a esta parte específicamente porque vamos a ir repitiendo si es error de pronunciation o enfatizando si es algún error de gramática, si le pusiste una A donde no iba, ¿sí? ¿Ok? So pay attention now. Vamos a revisar. We are going to revise CAN in the affirmative, negative, and interrogative fall. We are going to work on pages 38, 39, and 40, lo que te había dicho que pongas la clase pasada, que se me dio vuelta el plan, ¿sí? ¿Ok? From the class book, ¿ok? Acordate que estas son las páginas que se trabajan con este video, no es mi tarea, ¿eh? And the homework, pages 36, 37, and 38 from the activity book. Y repetir verbos desde el verbo 6 hasta el 10, que también vamos a ir haciendo todo eso que la teacher te hace repetir acá la forma 1, pero tenés que repetir la forma escrita vos en casita, ¿sí? ¿Ok? Is it clear? What's the weather like today? Mientras que la teacher busca el archivo que está intentando encontrar, ¿ok? Estoy yendo a la carpeta. What's the weather like today? Is it sunny, rainy, windy, cloudy? ¿Sí? Ok, it's sunny, ¿sí? Sunny. Sunny and hot or sunny and cold? Cold, cold, ok, well done. Yes, good. Wait a minute. All right. Wait. Good. There we go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por esperarme porque la teacher estaba encontrando unos archivos del archivo de la lista de verbo. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? And that's all. ¿Sí? I'm very, 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 very happy. ¿Sí? ¿Sí? He hasn't got, he hasn't got, he hasn't got, pero por ahí me parece que querías decir más cosas que tenías preparadas para decir, ¿sí? He fights, ¿sí? Eso, por ejemplo, te faltó la S en el verbo, pero no es un contenido que nosotros hayamos dado, ¿sí? El pelea, ¿sí? Por ejemplo, es así. Ya más adelante lo vamos a dar, pero es el pelea. He fights, y te faltó esa S, ¿sí? Y después te puse, where is, que falta, pero me di cuenta que había un video abajo y me gustó más el video con where is, ¿sí? Ese es más tú, ahí está más Santi, más distendido, ¿sí? Alcohol, repeat, alcohol, ¿sí? That was the only mistake in that pronunciation, ¿sí? Is it clear? Joaquín, well done, well done. Very good organized, todos los elementos, all the objects. Una cosa es ya tener todo preparado, porque si uno prepara a última hora, se puede ubicar. Y en el caso de Joaquín, puedes mirar en el Facebook, porque así miran los videitos de los otros compañeros también, está buenísimo. ¿Yes? ¿Ok? Porque ya tenés todo vos quejado, y Joaquín lo que hizo fue poner ya todo en orden las cosas que iba a preguntar. Busó next, acomodó todos los choice, ¿sí? Entonces ya fue preguntando. Y hay otros que fueron acomodando a la par que iban haciendo. Muy bien, se notó el dominio del lenguaje que tienen. Perfecto, están todos hechos unos profesionales, pero no les digo de cuento ni nada, ay, la ticha, ay, nos está alabando demasiado. No, es súper verdad, porque estamos en junio, a principios de junio, y están veloces, como una Formula One car, como un auto de Formula One. Así que esto significa que valió la pena el esfuerzo que hiciste vos en casa, que hicieron los papás para mandar los activity books, los trabajitos. Porque esto no es que se hace magia y la ticha saca buenos alumnos porque sí. No, esto es un trabajo. Yo hago mi trabajo de mandarte, de corregirte, de con los teachers, tenerlos a los teachers así, esto, así, lo otro, corregimos esto, corregimos lo otro, está todo súper organizado, pero se nota en el trabajo que hacen ustedes, ¿sí? No te aburras de esta parte porque te quiero comentar esto. Se nota en tu trabajo. ¿Ustedes piensan que todos los alumnos de todos los institutos hablan y manejan el lenguaje así como manejan ustedes? ¿Ustedes? Lamentablemente no. ¿Sí? ¿Ok? Esto es un trabajo, ¿sí? Que es día, 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 cumplir con el activity, cumplir, mirá las clases, cumplir con las pages de classbook, ¿sí? Con todas esas cositas que vos como alumno cumplís porque sos súper responsable. Y en estos videos se nota que sos súper buen alumno porque vas haciendo todas las cositas que te pide la teacher al pie de la letra. Entonces, vas a ser exitoso como lo estás haciendo, ¿ok? Continue, ladies. Me dejo de sermones. ¿Sí? ¿Ok? Y la gente que no envió, bueno, habrá tenido algún problemita, ¿sí? ¿Ok? Pero acordate que esto es el video muy importante porque acá te evalúo la parte oral. ¿Ok? So, pay attention now, ¿ok? We have already checked. Ya está esto, tiene que estar hecho hasta aquí. Mistakes también. Ok, so pay attention now. Look, look. Ya está por esto. Look, 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 look. ¡Tachán! So pay attention. Look. I have some verbs here. I have some verbs here. All right. Verbs, ¿ok? I will show you. Te muestro y vos me vas a ir dictando esos verbos que ves en el hand. ¿Ok? So we have write, repeat, write your name, cook, and dive. What is dive? Muy bien, alguien dijo en casa, bucear, yes. Cook, cocinar, and write your name, escribir tu nombre. So, I have three names. So, I have three names. I can write my name. I can't cook. I can't cook. I can't cook. I can't cook. Yes. And I can't cook. I can cook Paraguayan soup no me sale bien I can cook sopa paraguaya ok and I have a question con la última voy a hacer una pregunta para vos yes for you the question is for you tengo three verbs I have three verbs I will do I will write an affirmative sentence de lo que puedo hacer I can write your name my name I can't negative I can't cook vos en casa practicalos también and the third is for you the question is for you dive can you dive can you dive yes ok can you dive ok and we have the possible answers remember yes I can no I can't no I can't yes I can no I can't ok is it clear well so the question is for you the third question is for you alright can you dive answer at home responde en casa bien fuerte que se escucha hasta acá hasta el instituto yes I can yes I can no I can't ok well done bye bye this ok good 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 pa-dum pa-dum good what color is it it's yellow ok so pay attention I'll show you so we have three verbs repair ride a horse and dream repair my bike for example reparar ride a horse and dream soñar yes is it clear good so I can't repair my bike I can't repair my bike ok quiero que saques esto ahora en casa yes I want you to have a paper quiero que tengas recortado muchos papelitos así para la clase de inglés apartarlos ok yes is it clear so you will write a sentence with I can't repair my bike I can't repair my bike what was the other one I can't ride a horse I can't ride a horse eso sí que no ok I can't ¿qué quiere decir can? no puedo yes I can't puedo no puedo podés I can't ride a horse ok and the third question dream this is for you can you dream dream can you dream about yes princesses about monsters yes I can no I can't yes I can no I can't yes ok good bye bye this ok ok so I have let's go this is number three what color is it look ok clean play football buy wow I can buy I can buy presents no voy a ser en el orden ahí voy a ser en diferentes órdenes órdenes el orden estaba viendo ok I can buy I can buy what is buy comprar muy bien la gente que estuvo estudiando la lista de verbo lo sabe I can buy presents que son presents regalos well done I can't que no puedo de estas tres a ver I can't play football vos hacés la que podés vos yo hago las que te muestro los tres verbos and you do it negative or afirmative I can't play football I can't bien vea al fondo ese sonido football and the third question is for you is for you can you clean your house can you clean your house clean the house yes yes ok yes or no yes I can and you yes I can no I can't ok yes or no quiero que vayas haciendo con la teacher no te quedes mudo se nota que no te estás quedando mudo porque va muy bien la parte oral ok ok can you can you clean your house yes I can can you buy presents yes I can can you play football yes I can or no I can't ok good wow look ok jump ride the bike and eat yes ok good I can jump pam 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 I can't I can't ve estas tres ah I can't eat fish soy alérgica I'm allergic yes I can't eat fish and the question is can you ride the bike yes I can or no I can't yes I can no I can't entonces con estos verbos que yo te fui mostrando con todos vos que vas a hacer en tu casa yes que vas a hacer en tu casa vas a escribir sentences con I can I can't I can't y una question tres en total afirmative negative interrogative y vas a responder yes o no yes I can no I can't ok por eso podes ir pausando el video pause the video and write the sentences y después las lees ok y haces la pregunta can you porque el próximo video vas a preguntar con can yes ok good te muestro dos más yes and you do it at home yes ok ski write a poem and read a book yes ok ski drive a car and swim yes acuérdate que esto es según vos yes ok it's about you yes ok vos vas a decir si podés if you can if you can't and if you yes and then the question can you te hago una a random dale ok can you watch Netflix yes I can según contestas según lo que te pido yo yes I can no I can can you listen to reggaeton can you listen to rock and roll can you jump can you play volleyball can you play rugby can you play the guitar can you cook pasta can you cook hamburger alright yes I can no I can't ok remember can't desde al fondo sale la pronunciación de can't te das cuenta I can I can play I can drive I can cook es más cortito pero yes I can't o I can't cuando no puedo hacer algo es I can't ves que sale del fondo el sonido de por acá practice practice at home yes ok good so now we go to pages 38 39 and 40 yes 38 from the class book 38 39 and 40 all right yes 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 39 39 38 sorry 39 oops and 40 listen to a story hoy nos toca yes yes whereída yes all right well done well done well done well done dun 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 Ahora aquí, I will sit down, I can sit down now, yes, you can sit down at home, you can open your books, remember to put the days in all the pages, ponemos la fecha, always, always, always. ¿Están contentos ustedes? Are you happy? ¿Se ven en los videos? Porque a lo mejor uno no se da cuenta todo lo que sabe, pero mirate en los videos y analizate cómo hablas en inglés y fíjate cómo vas a hablar en unos años más, yes, y fíjate cuando recién viniste, las cositas, poquitas cosas que sabías, ¿sí? O la idea que tenías, ¿cambió esa idea que tenías? ¿Te sigue gustando inglés? Para mí que sí, ¿eh? Ok, escribime un mensajito y contame, ¿ok? Bueno, me alegra, me alegra, estoy muy feliz, ¿saben? Que yo quiero abrir rápido los videos, ¿sabían eso? Que así quiero corregir, estoy esperando sus videos porque ahí te veo y ahí realmente me doy cuenta si estás siguiendo las clases con atención, yes, ok, yes, right. Bueno, esto es un secreto, eso es un secreto, ¿eh? Que quede entre nosotros, ok. Uh, two, listen, point, and repeat. Listen, point, and repeat, alright? Yes. A monkey. Two, two point twenty six. Pupils book, unit five. Exercise six. Listen, point, and repeat. So pay attention. Number one, let's repeat monkey, bear, repeat, tiger, after the sound, boy, bird, elephant, snake, alright, well done, fish, and tiger. One, it's a monkey, it's a monkey. Two, it's a bear, it's a bear. Three, it's a tiger, it's a tiger. Four, it's a fish, it's a fish. Five, it's a boy, it's a boy. Six, it's a bird. It's a bird. Seven, it's an elephant. It's an elephant. Eight, it's a snake. It's a snake. I don't like snakes. No. Do you like snakes? Yes, I do, or no, I don't? Alright, good. Track two point twenty seven. Pupils book, unit five. Exercise seven. Read, listen, and guess the animal. Guess the animal. Te toca adivinar, eh? Pay attention. Can you fly? No, I can't. Can you fly? No, I can't. Ah, entonces a bird is decent, a bird. Can you swim? Yes, I can. Wow. Can you climb? Yes, I can. Can you run? Yes, I can. Wow. Are you a monkey? No. Are you a tiger? Yes. Yes, okay, because the tiger, it can swim, it can climb, and it can run very fast, okay? Okay, and let's go to exercise nine. Nine, are you there? Exercise nine. Listen, read, listen, and say the animal. Okay, number one. I'm big, I'm gray, and I can walk. Watch this. Big and gray, I can walk, okay? Is it an elephant, a monkey, a bird, or a snake? An elephant. It's an elephant. Number two. I haven't got legs. I haven't got legs. Ah, mm-hmm. I can climb. What's this? It's a snake. Well done. Number three. I'm gray and white. Gray and white. I can fly. I know. It's a bird. Okay, okay. Okay, okay. Okay, yes. I've got a long tail. What is tail? Tail. Una cola. Yes. I can't fly. Long tail. I can't fly. Can be a snake. Yes, can be. Yeah. Okay. Good. Well, so let's go to page 40. Este juego lo puedes jugar en casa también. Vas diciendo. It's a bird. Yo lo tenía preparado para hacerlo juntos, ¿sí? Okay. It's a, it's green. Adivinalo ahora, dale. It's brown and white. It has got big eyes. ¿Por qué digo it? Claro, porque estoy hablando de un animal. Well done. It has got two ears. It has got big eyes. It has got big eyes. It has got, it has got a long tail. And it says meow. What's this? It's a, a dog. No, 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 no. It's a, a tiger. Okay. What's this? It's a cat. Well done. Okay. So I want you to go very, very quickly to the story. Listen to a story. Are you ready? All right. There we are. Track 2.28. Andá pensando para la clase que viene. Yes. Andá pensando en un animal que te guste. Yes. Okay. Good. Porque vamos a hacer guessing game. Vamos a hablar de la descripción de un animal. Pensate qué animal te gustaría describir. Describite tu animal. Yes. Por ejemplo. No, no te voy a contar cuál es my favorite animal. Yes. Okay. No. I'm not going to give you any spoilers. Okay. Good. But think about this for next class. Okay. Yes. Okay. And think about you. The activities you can do and the activities you can't do. Porque también vamos a hacer y prepárate un paper bien grande. Este es más chiquitito. Que lo vamos a dividir en two para la clase que viene. Porque vamos a hacer una cosa copada. Yes. Okay. So be prepared for next class. But now, let's go to... Quang, 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 quang. The story. Activity book. Unit 5. Exercise 5. Write the animals. Then listen and number. One. Can you... Sorry. Track 2. Track 2.20... Track 2.32. Pupils book. Unit 5. Exercise 11. Listen and answer. Listen to a story. What's the deal in the book? Look at my airplane. Oh. Can you fly? He 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 he. Yes. Yes. Can you run? Yes. I can run. Can you jump? Yes. I can jump. Look at me. I can fly. Look at me. I can fly. Oh my God. He can fly. Oh no. Watch out. Be careful. Be careful. Be careful, Goofy. No. I can't swim. No. I can't swim. Oh. Poor Goofy. Okay. Okay. So I want you to bring your highlighter. Yes. Traete tu highlighter. And I want you to highlight the word airplane. Avión. Subrayala. Yes. Airplane. And the word, the word, sorry. Watch out. ¿Qué quiere decir? Be careful. Tené cuidado. Watch out. Yes. Okay. Good. So, we finish with the book. Yes. Okay. And now, yes, pay attention. I'm going to show you. Yes. What verse? From six. Desde el verbo seis. What is it? Con numerito. Yes. Desde el verbo six hasta el ten. Yes. Acordate que vamos haciendo otra vez. Descansamos y vamos haciendo la lista de vuelta otra vez. Yes. Desde el six. Paran, 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 paran. Desde el six. Dream. Swim, perdón. Ride a horse. Play. Walk. And repair. Hasta ahí tenés que hacer las repeticiones. Yes. Okay. Porque ahora necesitamos sumamente importante la lista de verbos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo can y el verbo can. O sea, yo puedo nadar, comer con todos mis otros verbitos. Okay. Pages from homework. Yes. Okay. So, we have thirty-six, thirty-seven and thirty-eight. Thirty-six. Thirty-seven and thirty-eight from the activity book. Trabaja con la lista de consignas. Trabaja con la lista de consignas. Okay. Right. Animals. Okay. Escribí los animalitos. Yes. A ver qué puede hacer cada uno. Y el nombre. Okay. Arriba tenés la lista, eh. Okay. Good. Then look at exercise five. Mira otra vez al ejercicio five. And what you have to do there. Okay. Can. Question. Sorry. A ver. Ahí, ahí. Can you climb? Can you run? Can you jump? Sí. Y va a contestar. Yes or no. Next. Thirty-nine. Tick or cross. Y todas las cosas que puede hacer según el animal. Swim. Fly. Sing. Ride a bike. Run and dance. I'm a fish. I can swim. I can't jump. No. I can't run, for example. Vamos a usar los que están arriba. I am a tiger. I can't run. I can't dance. Y así con todos los otros animalitos. Yes. All right. And then page forty. Sorry. Thirty-eight. Ay, mostré lo que ya tenía que hacer. A ver. No. Está bien. Thirty-eight. Ahí estamos. Me estoy equivocando. Get. Look. Can o can. Miramos otra vez la historia. Nos fijamos. Yes. Y completamos con can o can't. Yes. Puedo o no puedo. Yes. And then ask. Yes. Answer. Can you. Poner en orden. Acuérdate. Can you run. Can you jump. Can you fly. Can you swim. Y acá dice contestar yes y no nomás. Vos contestarle completo. Como te enseñó la teacher. Yes. I can't. No. I can't. Yes. I can't. Okay. Is it clear? So, I'll wait for you next class. Pero primero termino con three questions para vos. Y te voy a decir. Can you play football? Yes. I can. Can you eat bananas? Can you fly? No. I can't. Okay. Bye bye Junior B. See you next class. Bye. 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 Bye.